Nace una mujer, desde el mismo vientre donde nace otra mujer, fruto del deseo, del amor Y del placer, mágica silueta que aparece al amanecer, desbordada en su niñez Nace una mujer, y solo con sus manos es capaz de embellecer, lo que el otro día pisa y no deja crecer Para que un mañana tú puedas tener, si es que te faltó el ayer Hola, bienvenido al canal Tiempo 21, Video TV y su espacio Una Mujer Nuestra invitada hoy es una joven, una joven tunera, que es la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en las Tunas Y además es estudiante del quinto año de la carrera de Pedagogía y Psicología Bienvenida a nuestro espacio, Beatriz Tamayo Ramírez Beatriz es la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de las Tunas Además estudia el quinto año de la carrera de Pedagogía y Psicología, algo así, ¿verdad? Es la especialidad Beatriz, para ti, joven tunera, ¿qué significa la Federación Estudiantil Universitaria? ¿Qué haces como presidenta de esta organización? Y ya involucrada en una carrera pedagógica, ¿qué significa para ti todo este componente de una joven universitaria en quinto año? Que próximamente ya será una pedagoga tunera Bueno, es una responsabilidad importante porque desde que inicié la universidad me vinculé a la Federación Estudiantil Universitaria y he transitado por distintos cargos dentro de la organización y es importante porque es un compromiso inmenso tener que representar a todos los intereses de los estudiantes universitarios y también estar guiando todos los procesos que tienen que ver con la organización que son amplios, que son muchos, desde la cultura, el deporte, la investigación, la docencia y todas las tareas de impacto que en la organización desarrollamos Considero que, bueno, estar estudiando una carrera pedagógica también me da las suficientes herramientas para desempeñarme en el cargo como presidenta y en la vida general Ajá, hablabas de una carrera pedagógica, la formación de las futuras generaciones ¿Cuál es la aspiración tuya como estudiante hoy y una futura pedagoga? ¿Qué aspiraciones tienen? ¿Qué crees que puedes contribuir a la formación de las nuevas generaciones de tuneras y tuneros? Bueno, profesionalmente tengo un proyecto de vida realmente muy claro, ¿no? De qué quiero lograr una vez que me gradúe Y, bueno, tiene que ver específicamente con la superación Me gustaría quedarme a trabajar en la universidad e iniciar un doctorado pronto Y, bueno, contribuir a la formación de los estudiantes universitarios Es decir, darles las herramientas de cómo pueden estar realizando su trabajo profesional siendo buenos psicopedagogos en un futuro Beatriz, además de ser dirigente universitaria Sé que en los últimos tiempos ya se ha hecho habitual en los jóvenes ¿Cómo están contribuyendo ustedes a las labores agrícolas aportando desde lo que ustedes pueden como estudiantes a la producción de alimento tan importante para Cuba en estos momentos? Bueno, creo que hay que recalcar que algo muy positivo acá en nuestra provincia es la vinculación que tienen todas las organizaciones estudiantiles con el partido y el gobierno en el territorio Y en este sentido, nosotros como organización estamos apoyando la producción de alimento hemos participado en varios trabajos voluntarios en recorridos en la safra, intercambiando allí con los compañeros que trabajan en esta área de la producción y realmente es una labor bastante sacrificada, importante hemos podido estar en los municipios menentes de Colombia en Jobabo, en Melania, Ortiz, por ejemplo ahora por el aniversario 57 de la Unión de Jóvenes Comunistas estuvimos más de 2.000 jóvenes allí aportando la producción de alimento en plátano en la producción de... en la siembra de la yuca es decir, de varios... en varios aportes de la alimentación en este sentido y realmente es importante sabemos que es una prioridad para el país y nosotros no solo estamos vinculados en la parte de la docencia sino en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestro territorio y del país en general Hoy nuestra invitada en una mujer es una joven tunera Beatriz Tamayo Ramírez Esta joven es la presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en las Tunas si quiere conocer más de su vida y de sus proyectos futuros hacemos un alto y lo invitamos a que continúe con nuestro espacio Nace una mujer desde el mismo vientre donde nace otra mujer fruto del deseo, del amor y del placer mágica silueta que aparece al amanecer desbordada en su niñez Retomamos el diálogo con nuestra invitada Beatriz Hablamos de Beatriz, la estudiante universitaria y dirigente estudiantil Hablemos de Beatriz, quien es también delegada a la Asamblea Provincial del Poder Popular es decir, el órgano de gobierno que dirige la provincia de las Tunas una joven universitaria representando a los jóvenes y a la población civil que participa en esta asamblea ¿Cómo es ese papel? ¿Qué haces allí? ¿Y cuáles son tus funciones fundamentales? Bueno, realmente es una responsabilidad inmensa porque no solo represento en la Asamblea Provincial del Poder Popular a los jóvenes tuneros, sino también a la población en general y allí se tratan temas primordiales para el desarrollo del territorio en tanto cultura, aspectos económicos, políticos, en fin una serie de gamas que realmente son importantes para el desarrollo de nuestro territorio Allí, bueno, me desempeño como secretaria de una de las comisiones de la Asamblea y realmente es una labor importante, bonita y creo que un compromiso más para realmente poder seguir representando a los jóvenes en el territorio y es muestra de que nosotros estamos en todos los sectores de la sociedad y la importancia de nuestro papel para mantener las conquistas de nuestra revolución Beatriz es el fruto de una familia tunera esa familia que la ha formado, que ha sido el primer ejemplo que tuvo desde la cuna hablemos de la familia de Beatriz esa es la bondad importante para la formación de cualquier joven en esta provincia Bueno, mi familia creo que usaste un adjetivo muy importante y es que realmente es muy tunera tengo la dicha de tener un padre que realmente ama las tunas Carlos Tamayo, presidente de la UNIA y realmente creo que mi formación y la entrega que he tenido por la organización también es ejemplo de lo que representa mi papá para la UNIA tantos años dirigiendo la unión de escritores y artistas en el territorio me ha demostrado el sacrificio y la entrega que uno debe es decir, dar en los espacios en los que uno está dirigiendo mi mamá también ha sido un apoyo en el sentido de todas las organizaciones del papel que desarrolla una organización porque realmente te lleva mucho tiempo te vas muy temprano a veces llegas tardísimo la mayor parte del tiempo y en este sentido realmente son un gran apoyo yo tengo, bueno, dos hermanos soy la menor de los tres y creo que la familia es lo más importante cuatro sobrinos, una familia súper extensa y creo que por el apoyo que tengo de ellos es que he llegado hasta donde estoy muy importante la familia en Cuba es el eslabón fundamental para la formación y para la vida también presente y futura hoy nuestra invitada en este espacio, una mujer, ha sido una joven tunera una joven de esas que camina por nuestras calles que va a su universidad y con toda la tranquilidad del mundo sigue aportando a esta sociedad ella es Beatriz Tamayo Ramírez la puede encontrar también en las redes sociales en su perfil de Facebook y seguir cuánto hacen los jóvenes tuneros por seguir construyendo un futuro mejor gracias y hasta un próximo paso Mujer, si la distancia es esa huella de caminos distantes que me envuelven tú no eres la distancia ni lo lejos sino lo cerca que se me disuelve Mujer, si la distancia es la Stadt así es una chion de las redes sociales a la gente está en la Cámara en la Cámara en la Cámara y en la Cámara Gracias.